Hola amigos y amigas En el vídeo de hoy os voy a enseñar mirar los tomates como los llevamos ya ya están en flor aquí tenemos el goteo puesto que mucha gente me pone en los comentarios que cuanto se riega esto pues yo le pongo media hora cada tres días o por ahí según el calor que vaya haciendo la mata ya te lo va diciendo esto no hay que pasarse con el agua y luego otra cosa la gente también me pone mucho en los comentarios que la manguera del goteo tendría que ir enterrada y que por qué la pongo tan alta pues la pongo alta porque así yo veo el agua como cuando cae si tú la pones debajo del plástico si sabes también por la humedad pero yo creo que pienso que es mejor así porque localizan mejor si el goteo está estropeado, está embozado hay que ir moviéndolo por la cal se van embozando y hay que ir limpiándolo y creo que así es más cómodo el agua llega igual así que por eso yo la pongo por arriba y como siempre explico pues a mí me gusta sembrar las cosas en dos o tres veces así ahora ya tengo ya esas bien grandes en flor que hace un mes que las plantemos pues ahora en el otro lado del caballón vamos a poner más tardías veis, estas también son más tardías para que no se acumulen los tomates hay que ir quitándole los hijos y también es muy bueno mover las matas la mata del tomate ir moviéndola con eso le ayuda a polinizar la planta y ya desde pequeña ir limpiándolas por abajo la poda y quitándolas así las más feas de por abajo veis, esta está fea por fuera y se va limpiando la tomatera y le va entrando el sol el aire y todo desde pequeña bien guiada aquí tenemos un caracol y nada voy a plantar unos tomates aquí y ahora os lo enseño también me ponen en los comentarios mira un buen agujero cuanto más enterremos la mata mejor en los comentarios me ponen que también si hay que apretar bien la tierra sí hay que apretar muy bien la tierra cuando tú plantas la tomatera ya tienes que enterrarla apretarle volver a enterrar apretar bien apretar que se quede bien compacto las raíces con la tierra y no le entre aire ni se queda ahí bien apretado ahora le abriremos el goteo a este lado y esto es una maravilla y luego un buen acolchado para que esta tierra mira aquí tenemos la diferencia aquí os deje dos veis esta no tiene acolchado y esta tampoco pues aquí la tierra está dura está dura y el agua se va para abajo en cambio aquí donde tenemos el acolchado es una esponja lo veis como se hunde el dedo es una esponja porque no le da el sol y no hace costra el acolchado es lo mejor lo veis se humedece todavía la zona bien y se queda todo chorreando amigos y amigas esto ya está en marcha ahora tengo que ir regulándole aquí dándole vuelta al goteo para que vayan todos acordes iguales pero esto ya lo tenemos sembrado esto ya ya está en marcha ya tenemos la ficha sembrada dos cosas más me dicen también de cuánta separación entre las tomateras pues yo dejo mira unos 30 35 centímetros 40 veces dos palmos y el entutorado con tus cañas he amarrado que tengo que tengo vídeos en el canal de cómo poner las cañas a los tomates y ahí se queda todo bien explicado y especificado entonces con la caña pues lo que haremos será llevar nuestras tomateras para arriba a plomo que vayan para arriba si no se volcarían con el aire y se romperían e ir atándola dejándole bastante margen yo coge el dedo dos o tres dedos porque ahora la mata irán creciendo engordando como esta no veis que velocidad que lleva y si lo dejamos muy apretado pues se estrangula hay que dejarle holgura pues nada por último el acolchado a las matas que hemos sembrado que hemos plantado perdón y el acolchado y con un cubo acolchado de caballo eso nos ayudará a mantener la humedad y a que no se ponga a que no salgan costras y se ponga la tierra endurecida bueno amigos y amigas espero que os haya gustado el vídeo si te ha gustado te animo a que lo compartas un saludo